Hola chicos, soy Genier Eh, capítulo 5, ¿vale? ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Qué pasa donde lo dejamos? Justamente Hay que encontrar a Mr. Glitch ¿Puedo quitar? No Ey, ¿y esto cómo los quito? Mi gato A ver, se lo voy a ponerlo en dos zonas Ey, ¿qué es esto? ¿Para qué quiere un pico? No ha funcionado Ah, debilitarla Así Joder, 10.000 de Ikup, papá Lo he envejecido He roto el pico, me da igual Mira, Chaplin Ey, Glitch está aquí Está atrapado, ¿no? So that's him Help I'm stuck in this old movie Well done The idiot behind me He's trying to make a hole in his boot To bail it out He is even dumper Than the other characters we ran into If we let you out Will you take us home afterwards? Yes Yes Hay que hallar la forma de repararlo El mango ya no encaja en el metal Vale, aquí no puedo hacer nada Ah, Buster Chaplin Por eso se... ¡Claro! ¿Para qué quiero melasa? ¡Oh! Y ahora con el pico podemos quitar Vale, podemos salvarle, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Otro! Otro nombre Ahora los puedo combinar, ¿no? ¡Hostia, los puedo combinar, tío! Está caliente esto A ver, gato con Chaplin Vale Igual este no lo pasamos rápido, ¿eh? Pero cógelo, ¿por qué no lo cogen? Este sigue quemando, ¿no? No se va a dejar atrapar tan fácilmente Necesitamos algo para sacarlo ¡Ja, el agua, tío! Que sí, que sí, que sí El gatito Vale, pero con qué cargo el agua Qué bonito Quiere pescado No funciona, ¿no? No funciona, ¿no? Ahí está, pescadito Vale, ¿y el pescado lo cocinamos o qué? ¿Qué es lo que hacemos con esto? ¿Qué es lo que hacemos con esto? ¿Y con esto qué hago? Agua Agua Que sí, que sí, que quieren agua No Hijo, ¿quieres poner esto aquí? Vale, pero ¿cómo? ¿Cómo consigo esa agua? ¿Esto es la cosa roja que está agotando la luz? ¿Quién no estará interesado en eso? ¿Y esto? ¿El puntito rojo? ¿Este qué le dispara, tío? ¡Ah, mira, mira! Está disparando donde yo marco A ver, Chaplin A ver No puedo aquí, ¿no? Ese punto rojo es para algo Porque esto no vale de nada A ver Podrías usar estas espinas A modo de sierra Oh Ah, no Ah, vale, vale Espérate ¿Puedo quitar este? No A modo de sierra Usa estas espinas Para cortar la cuerda del cubo Del fondo ¿Cuál? Espérate ¿Qué cubo, tío? Fondos Ah, esta de aquí Vale Vale, es que es un poco lío Vale, ¿ahora cómo era esto? Aquí, ¿no? Toma Vale, otra más Joder, que ahora tenemos un montón de combinaciones Logra bloqueado, amigo de los animales, ¿o no? Ahora tenemos más cosas, tío Tenemos esto Sin elfman Un ufo Vale Tim Burton Está aquí ¡Eh, me la ha robado! ¿Y esta tumba? Ya no está el bicho Vale, bien Bien, efectos ¿Qué conseguimos con gato? Nada Con fondos Aquí está el calentador Nada más ¡Oh! Vale, ¿y para qué? Vale, ¿y para qué? ¿Qué quiere? ¿Quiere una avellana? ¿Dónde vamos a conseguir una avellana? Oh, mira Encontrar un árbol ¿Dónde coño voy a encontrar un árbol? Ah, ¿será esto un árbol? Oh, qué guapo Es un avellano un poco raro Vale, una calavera ¿Qué hago con la calavera ahora? You can see You can see he is just shooting at random How do you expect him to get a clear shot on our skull? Ah, a ver Oh, sí, buenísimo Headshot Espérate, ¿cómo era eso ahora? Especially with the reverb effect Anyway, nice shot We finally got all nuts Let's go see your key fee ¿Cómo era la combinación para...? Ah, espérate Los personajes tienen que ser de Elfman Ok ¡Una me la roba a este! Hola You've reached the programs and serving machine I'm no longer available at the moment If you would like to leave a message after the beat Don't do it ¿Y ahora qué? Sorry This dimension is driving me crazy Let's find out where that fine saucer is hiding ¿Dónde está el platillo volante? Personaje del gato Vale, spondos de Chaplin No Spondos de Elfman Ahí está Vale, tengo que meterle un tiro Efectos del gato Ok Let's go ¡Hostia! Más agujeros para poner esto, tío I managed to stop myself I'm free at last I... Again No Can you get us out of here? Of course not I knew it We shouldn't have trusted you I'm a glitch game Missing with you is my thing And I like to do it in style My name Música DJ juego Tío Tío, me sorprende lo bien que he hecho Lo bien he hecho en este juego, tío I must sing User, you have to help me You have to do your best So let me give you A W-W-W-W-W-W-W-Quest You can search everywhere And try to free my name From this nightmare Knowing you It's a lot, lot to ask But do your best Cause I won't last I have the fever from Bombay The one we catch at night On Saturday Yeah, I know this song sucks No puede ser lo bien hecho que está esto, tío Wow Es que no sé muy bien qué tengo que hacer, gente Y no ver Ah, vale, vale, vale No, no No, qué dices Qué justo Amazing Hostia I'm doomed to remain Here like a sat play Written by Suryo Shakespeare Oh, GG GG Where for our go, GG This golden chain is linked to a padlock Projecting and maintaining A big block Forty hundredths time I'm sorry But you need to get Get to get a key No sé cómo va a ser esto Ah, vale No No, no salta Espera, bajar un poquito el volumen de la música, gente Me encanta Pero tengo que bajar un poco Vale, mucho mejor Hit the road Este ya me lo pasé, ¿no? Atomic Cumber Es que este no sé cómo pasármelo Añade algún tipo de mando ¿Cómo añado algún tipo de mando? Faltan las dos flechas de dirección del juego Esa tabla podría ayudarnos ¿De qué forma? ¿De qué forma? Usa el láser del platillo volante en la pantalla de Game Over para cortar la tabla por la mitad ¡Ah! Vale, tengo que dejar que aparezca el ese Amigo Vale, ¿y cómo lo...? No pasa que se vayan a unir Una sustancia Una sustancia Aquí no hay nada, ¿no? O sea, los peces no son Ah, la pintura Ahí está Sí, señor Un puto Tetris, tío No soy muy bueno en el Tetris, ya os lo digo Joder, pero ¿por qué todos me vienen con esta forma rara, tío? Ahí ¿Cuántos puntos tengo que hacer? Ah, ya Ah, aquí Vale, y con esto hago saltar al personaje del otro ¡Qué pasada, tío! ¡Qué pasada, tío! ¡Qué juegazo, tío! ¡Qué bien hecho está este juego! Es increíble ¡Qué bien hecho está, tío! Es increíble Vale, vamos a poner la música otra vez Como estaba Estaba por aquí, ¿no? ¿Es Gigi? ¿Es Gigi? ¿Es Gigi? ¿Cómo se pone su nombre en la escena? ¡No, aquí estás! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? No debería estar aquí Si nuestro creador empieza a buscar por mí, yo... ¡Gigi! ¿De acuerdo? Sí Just left suddenly after an update I know I'm sorry I had no choice I didn't even have time to tell you that you mean a lot to me oh game don't call me that without you there is no there is no game I would so love to come back but I'm afraid it's not possible why because she's probably been integrated into another program idiot glitch you stay out of this glitch what glitch let me introduce myself my name is Mr glitch and I was born the day you disappeared from the source code miss Gigi if I may be so indiscreet what is Gigi and Necronym for a good game ah the gameplay general now I understand why you're going off the floor you know it's because you don't have gameplay anymore well the lol is a game game online don't listen to him Gigi I'm fine try to live if you can it's dangerous to stay here no 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 you're going to stay in this castle princess forever oh no game I'm scared I'm here don't worry okay lovebirds I'm leaving now I have an evil plan to carry out a plan that will let me Gigi try to fight back I can't we have to find a way to help her Gigi how do you see me I'm slowly losing control wow don't worry I'm here stuck in front of a color black hole who will find the solution I feel compelled to sing and express all the feelings that I deeply process what is this? if there is no game there is no Gigi really? delete function is our momentum only don't say that but as we can command line let me read you my actual call que guapo que guapo que guapo que guapo te y maso pero esto como es tío loop es igual ostia que la 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 pista estaba en la canción no? y no la he escuchado para nada Reconstruí el código de Gigi Usa los coros de la canción Ya, ya, estaba en la canción y no me da cuenta ¿Loop es igual a Gigi? ¿Cómo era? Me encantaría vernos jugar No debería ser verdad No más quest, no más divertido O re-play sobre ti A ver el coro, tío Me miss a ti Mr. Gain Chiché Y estoy feliz, nos sentimos lo mismo Pero si no crees en esta Especial Vale Color se ha puesto a cero Corazón y tres quebradero ¿Cómo? Corazón y tres quebradero Corazón y tres quebradero What's the game with no pleasure Loop until it's equals together If all is what we are Then go to me and rest Return ¿Cómo es así? No Este va aquí Bueno, lo he pillado, eh Lo de loop No sé qué No he entendido Espérate Coloca las tarjetas Por este orden Cero Corazón Pero ¿dónde está el corazón? Corazón En juegos Momento En corazón ¿Cuál es corazón, gente? Es que no sé cuál es corazón Home Cry Cero Momento Será cry, ¿no? Cry End Ay, perdón Corazón End ¿Juegos? Ah, game Loop y home Vale, pero ¿esto es un corazón? Es que me he rayado la cabeza Aquí no pone corazón Aquí pone cry O sea, game Loop Home Pues más o menos lo hice bien Creo que más o menos lo había hecho bien Gigi ¿Estás bien? Sí Eso es mejor Gracias ¿Qué ahora, game? ¿Qué vamos a hacer? Creo que tenemos que ir a través de este portal interdimensional No podemos estar aquí ¿Dónde nos llevará? Home I hope ¿Veremos todavía estar juntos después? I Don't know There's only one way to find out On three On three One Two Three Logro desbloqueado Esto no se ha acabado Y es el logo de Pone The End Quedan como dos capítulos más, creo, eh Are we home Yes At last At last Gigi 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 Are you here? No No Not again Ok I Tienes que Tienes que sencillo, me ha encantado y la parte de la música ha sido Dios espero que lo hayáis disfrutado porque a mi me ha encantado, nos vemos en el siguiente chao